Muy bien, este año cumplo 24 años viniendo todos los años. Todos los años venimos a visitarlos. Tierra grande, tierra del fuego. Tierra del fuego. Río grande, en realidad no tierra. Río grande, antes veníamos en auto, ahora venimos en avión porque ya los hijos y los nietos no los dejan venir en auto. Pues ya está, dice, muy lejos. Son cuatro días de viaje, se imagina. Para mí, para nosotros ya es mucho. ¿Tiene Rita acompañándolo? Siempre lo acompaño, sí, hace cinco años ya que lo acompaño. Pues 45, ni más ni menos. Ni más ni menos, sí, demasiado. Pero siempre estamos juntos, gracias a Dios. ¿Junta a la ciudad? Sí, es tranquilo, tranquilo. Me siento bien, contenta. Y la gente es muy buena acá porque todos los saludan. Llegamos nosotros y los saludan todos. Hasta el de kiosco, todo. Así que es buena atención, todo. No hay problema, no me quejo de acá. Muy lindo. ¿Cómo ha sido el invierno en el territorio? Es bastante malo porque mucho viento. Este año hemos tenido mucho viento, mucho frío. Todos los días de 70, 80, 90 kilómetros, día y noche. Así mismo cuando hemos salido ahora había mucho viento, había mucho viento. Hemos tenido un año, no tan frío, pero mucho viento. Mucha nevada. No, nosotros no somos un lugar muy nevador, pero mucho frío, sí. Mucho frío, mucho frío, mucho viento. Lo más de todo, el viento es bravo, penetra, o sea que hay que andar bien abrigado. Yo le cuento a todo el mundo que ese día que salimos, ahora pleno de enero, salimos a las 7 de la mañana y camiseta gruesa, camisa gruesa, pullover y campera térmica. Se imagina, y la casa nuestra quedó toda con calefacción porque si no, no se puede vivir allá. Así que, pero estamos acostumbrados. Yo cumplo 50 años allá, así que se imagina que... Claro. Sí, sí. Ya es un fueguino usted. Sí, tenemos todos los hijos fueguinos, los nietos, tenemos 3 hijos y 5 nietos, una mujer y 4 varones. Claro, ya tienen, son todos NIC. Son todos, son todos, son todos, todos nacidos allá, todos criados allá. El único que estudió acá es el hijo mayor que vino a hacer educación física acá. Ah, claro. Se recibió y, bueno, ahora está trabajando allá, bueno, gracias a Dios estamos todos bien. ¿Y vienen al festival, a disfrutar del festival? Sí, hace como dos años que no veníamos, así que ahora vemos ahí el festival. Estamos cerquita del festival, así que nos vamos a disfrutar, escuchar todo. Veníamos todos los años, pero el festival no, veníamos, siempre veníamos en febrero. Este año hemos adelantado un poco. Así que... ¿Y nos ven allá en Tierra del Fuego? Sí, por internet sí, sí, los vemos, sí. Vemos de acá la zona, todos los noticieros. Todos los canales, venimos de acá, bajo todo por internet yo. Claro. Así que, no, canal 2 es el primero que hago para cuando prendo el televisor directamente, bajo internet para... Así que estoy anoticioso de todo lo que pasa en Dianfunes. Bueno, don Alberto, bienvenido a Dianfunes, que disfruten. Gracias por el presente que nos han traído, que realmente es muy lindo, ya lo vamos a mostrar. Gracias por elegir Dianfunes. No, no, gracias por la atención suya. Estamos muy contentos. Venimos acá, nosotros despreciamos cualquier lado para venir acá. Viene que está lejos. ¿Viene que está lejos? Está lejos, así que... Bueno, Rita, que disfrute mucho, ¿eh? Un saludo para mi nieto, porque después lo miran ellos allá, sí, para... Voy por donde de llegada. Para Martina, Julián, Joaquín, Nachito, Lorenzo y no me queda otro, ¿no? Y bueno, y mis hijas, Adriana, Valeria y mi hijo José Ramón y mi nuera, este... Clara, este... Y mi yerno, este... Eduardo y Fabio. Bueno, y a todos ahí, este... Si los ven algunos, si los ven por ahí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, no, gracias a ustedes. Muchas gracias.